Tu 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 Es nací, 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 es nací. Ven en esta fiesta que no falte mi coro ni la juca en la mesa. La boca de tu si uña. Las mujeres pecas cuando se empatillan enseñan la fiesta. Ey, ey, la pastilla la ponen ruling, los guilos tan de moda preguntan la bullying. Loco con las pez palas se hacen los suyins, si se ponen cuatro la rompo su fujins. Busca a tu amiguita, que en el trío te lo lambo, quiere lengua, maldita, abusando. Te doy mañe, no te llamando, peso calzado, mi mujer estaba quedando. Esa no, pero esta sí, póngelo ahí que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el kick, que me mueve ese culo al ritmo de ti. Venemos pastillas, ¿dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con doba montana, choco y siete estrellas para la manzana. Ésta no, ésta sí, ésta no, ésta sí, ésta no, ésta sí, ésta no, ésta sí, 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 ésta sí. Escucha, quiero un par de cuero en una ducha, contigo no voy a coger lucha, de lo legal tú está usando lucha, lucha, pero me toque el coero, era muy violento, me hace falta, te he endrogao, estos cuero están inquietos y ya ni se los meto, me salen en to' los laos, y piles, show, todo soldado, mi foby mío, el onda tuyo, fiao, dime una mensura que yo no me he dado, Nueva York me ama, venga, feel so proud, and ganga hoes, this is like wow, wow, nobody gotta fuck me now, todos estos cueros lo que quieren es clau, este bicho mío está muy cotizado, La única que das da sound La única que das da sound En esta fiesta, que no falte mi coro, ni la juca en la mesa, las mujeres frecas, cuando se empatillan, enseñan la teta Esta no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí Carlos Bautista Giancarlo el Blanquito DJ Hawker Bonpillo en la volanta Marvin Cruz Andamos con Jay Panamera Aunque lo vendió Omar Liz Caverna Reisida Anónimo Gerard La para record Chari la jefa La que controla chimbala de este lado DJ Príncipe en la casa Está frío Opla